Bienvenidos a Bunker HMC Spot Ambar En la churrera, bajando la tita, frente al cuartel de la Policía Nacional, está ubicado Bunker HMC Spot Ambar Abierto de trato de la tarde hasta el cierre Donde encontrarás la mejor diversión del sector oeste Lindas y cariñosas babies te atenerán en el viaje Bunker HMC Spot Ambar Una impresionante variación musical en manos del DJ Resident Bunker HMC Spot Ambar Ven, parquea con nosotros, celebra tu cumpleaños, arráncate seguro Bunker HMC Spot Ambar Shows, eventos, premios, sorpresas, somos Bunker HMC Spot Ambar Ya lo sabes, Bunker HMC Spot Ambar Shows, date lo dijo el guardio